La Conagua en Sonora autorizó volúmenes adicionales de agua a los permitidos para que agricultores del Valle del Mayo concluyeran satisfactoriamente los cultivos de trigo y hortalizas sembrados en el presente ciclo agrícola 2020-2021, a solicitud de los mismos productores conscientes de que la situación por sequía en la región es crítica y la presa Mocúseri no cuenta con el agua suficiente, acordaron la liberación de 10 millones de metros cúbicos para que puedan cubrir la última fase de riego en sus cultivos. Y ellos decidieron llevar a cabo una programación de acuerdo a los volúmenes de agua que existían en la presa. Ellos hicieron la solicitud de que ampliáramos el volumen de agua que pudieran extraer de la presa hasta el límite máximo y el día de hoy se anuncia oficialmente que estarán disponibles 10 millones de metros cúbicos adicionales para que ellos puedan cubrir la última fase de riego de sus cultivos. Y garantizaría los rendimientos que ellos requieren para poder cumplir sus compromisos y obtener algún beneficio económico también. José María Martínez Rodríguez, director general de la dependencia en la entidad, explicó que con este acuerdo se garantiza la culminación exitosa de los cultivos este año, pero a su vez quedó comprometido el próximo ciclo de siembra que inicia en septiembre, ya que la presa Mocuser en la región se quedó en los niveles más mínimos de su capacidad total y el panorama de lluvias para verano no es nada halagador. Exactamente, quedaría prácticamente hasta el nivel de cero, de cero volumen, prácticamente disponible, es decir, hay todavía un margen ahí, pero hay asentamientos y hay que no se puede extraer más de esa presa. Habría que esperar una temporada al menos regular de lluvias que, de acuerdo a los pronósticos, no parece venir con buenas perspectivas. La poca agua con la que se contaría, señaló, es para garantizar el abasto en el consumo humano de los municipios de esa parte de la entidad, como Nabojoa, Guatabampo, Echojoa, así como sus comunidades rurales. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes. Gracias por ver el video.